De los barrios bajos me encontró una terrible japonesa Su doble era Chiricachú y esa mamá de la cabeza De los barrios bajos me encontró una terrible japonesa Su nombre era Chiricachú y esa mamá de la cabeza Se jugó en un barco y se vino a las cantinas en América Se cambió de nombre por Pamela, era todo una sorpresa Sorpresa Dirigirte en el barrio que Pamela por dos pesos tú sentimos rechompete No tiene en la guisa ni en ni en el norte ni en elögliche Ni en la casa ni en el puete Y dime Pamela, ¿dónde estás? ¿A dónde dónde te vas? Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum Pamela chup, Pamela chup, Pamela chup, Pamela chup, Pamela Oye mami, oye cabriana, hasta voy a hablar De los barrios bajos se juntó una terrible japonesa Su nombre era Chiricachú, chiricachú, esa mamá de la cabeza Se focó en un barco y se vino a las cantinas en América Se cambió de nombre por Pamela, era toda una sorpresa Y dice en el barro que Pamela por dos pesos te sonreí por el chupete No te vienes en la casa ni el billete, ni el billete, ni la casa, ni el puente Y dime Pamela chup, 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 Pam Oye, Pamelita Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum, Pamela Chum Oye, mami Chira Buenas noches ¡Sí, Ucranizo! ¡Muchas gracias!